En cualquier caso, la votación del pueblo fue por la anulación de la ley de plusvalía. Lo demás que existe en esa ley es asunto aparte. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana aceptan la decisión popular. Dicen que respetarán los resultados de la consulta. Solo Edwin Jarrín continuará trabajando, dice, hasta que alguna autoridad le notifique su salida. Jarrín considera que la pregunta 3 del referéndum fue inconstitucional. La consulta popular definió el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo que en los próximos días tendrán nuevos miembros. Este lunes, Edwin Jarrín, actual consejero, aseguró que ya desocupó su oficina. Porque no me sorprendería con la prepotencia y el irrespeto que se tiene en la Constitución, que sea la policía la que venga a desalojarnos. No me sorprendería. Sin embargo, señaló que continuará trabajando hasta que sea notificado por alguna autoridad. Pregúntele al CNE qué autoridad me va a notificar diciendo que ya no soy consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo gané un concurso de méritos de oposición de libre postulación con impugnación ciudadana y verduría ciudadana. Y mi periodo es del 2015 al 2020. Añade que seguirá acudiendo a las instancias internacionales que le sean posible para denunciar la inconstitucionalidad de la pregunta 3 del referéndum. El resto de los consejeros de este organismo evitó pronunciarse y en su defecto a través de un comunicado resaltan que El pueblo del Ecuador se ha pronunciado en las urnas a través de un referéndum y consulta popular. Al margen de las condiciones en las que este proceso se dio, se ha manifestado la voluntad del soberano, quien es nuestro único mandante. El actual Consejo de Participación Ciudadana seguirá en sus funciones hasta que sea reemplazado por el Consejo Transitorio, que será escogido por la Asamblea de Ternas que envíe el Ejecutivo.